Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 19 de junio. Son las cinco y media, estamos cerrando ya y Europa se va a tener que conformar con subidas moderadas. Unas subidas moderadas que no nos gustan un pelo, porque como ya estábamos advirtiendo en días anteriores yo y en varias ocasiones, la clave está en ver qué pasa cuando terminan las manipulaciones del vencimiento, a las 12 vencimiento del Eurostox, a las 13 horas vencimiento del DAX, ahí se ha montado una zona de máximos, no se ha podido con esa zona de máximos y desde ahí hemos tenido una caída bastante profunda. Eso no es nada bueno, porque esto lo que nos dice es que el vencimiento ha sido de lo más clásico y de lo más normal, es decir, manipulación al alza a la hora del vencimiento, así es como sucede el 80% de los vencimientos y una vez que pasa el vencimiento pues se nos acaba el gas y vienen estas caídas. Esto no es bueno y está muy claro que está totalmente condicionado tanto en el tramo de subida como en el tramo de bajada por los vencimientos. Así que ya veremos qué pasa la semana que viene. Una semana que viene que estacionalmente es muy bajista y como ha habido manipulación al alza del vencimiento, esa estacionalidad ahora sí que hay que tenerla en cuenta, otra cosa hubiera sido que se hubiera salido de la norma y el vencimiento se hubiera manipulado a la baja. Pero como se ha manipulado de la manera tradicional, la pauta bajista de la semana que viene post vencimiento es peligrosa. En 26 de los últimos 30 años, la semana posterior al vencimiento de derivados de junio ha sido bajista y además con un promedio de bajada superior al 1%. Por si fuera poco, la semana que viene, hoy hemos tenido la triple hora bruja y la semana que viene tenemos el triple enredo brujo porque tenemos estacionalidad negativa, muy negativa como acabamos de ver. Según McElligot, cuando llega el vencimiento, lo dijimos ayer, cuando llega el vencimiento de derivados del segundo trimestre y en las cuatro semanas anteriores ha habido subidas, como ha sido el caso de ahora, desde los años 90 solo hay dos excepciones de subida y el resto son todo bajadas. Un 92% de los casos son de bajada en la semana posterior. Segundo problema del triple enredo brujo de la semana que viene, el blackout de recompras se activa hoy ya, con lo cual las recompras que ya estaban flojas ahora van a estar en mínimos. Tercer problema, lo está advirtiendo Goldman toda la semana, ya lo hemos dicho otras veces. Los fondos de pensiones a estos niveles tienen que vender 76.000 millones de dólares en bolsa desde el lunes que viene hasta el viernes como mucho. 76.000 millones, eso es mucho dinero. Así que mejor no fiarse mucho de lo que pase hoy. De momento lo que está pasando no es nada bueno porque es alejarnos constantemente de la zona de máximos y bajar con claridad mostrando que ha habido, perdón, mucha manipulación de cara a los vencimientos. Otros factores alcistas que ha habido en la sesión, pues por ejemplo tenemos el hecho de que hoy es un día pomo, es decir, es uno de esos días que están en el calendario ya previstos en los cuales la Reserva Federal tiene que comprar muchos activos. Hoy es el día del mes donde más activos tenía que comprar. Este tipo de días casi siempre en algún momento de la sesión pues son alcistas para las bolsas. El tercer motivo alcista del día pues ha sido el hecho de que China haya anunciado que va a comprar más activos americanos para, según ellos, chiste del día, atención, humor amarillo como ese que había en la televisión, ese le gustaba mucho a mi hija cuando era pequeña, humor amarillo. Dicen que van a cumplir con el acuerdo comercial. La verdad es que es agradable que te cuenten chistes a estas horas del día porque te hace tener una sonrisa. Técnicamente hablando, las compras de los chinos para que en lo que queda de año se pudiera llegar al objetivo que había previsto en el acuerdo comercial tendrían que ser tan grandes que tendrían que comprar lo de comer este año, lo de comer dos o tres años más. Y no creemos que China esté para tales dispendios. Pero bueno, ha quedado bonito y durante un rato pues ha tenido a los índices tocando máximos del día. Y ahora viene la parte no tan buena, aparte del triple enredo brujo que tenemos para la semana que viene, aunque nunca se sabe, pero en principio eso está ahí, son cosas que no son buenas, pues hay que tener en cuenta que el tema del virus no se termina de arreglar, que los casos del virus siguen en incremento en Estados Unidos. Hoy ya tenemos datos de Florida, de Texas, no sé, de algunos sitios más, en los cuales se ve Oklahoma también, un sitio donde Trump tiene que hablar en breve, que los casos se les están disparando, pero que se les están disparando, pero vamos, a toda pastilla. Con lo cual hemos visto una cosa que hasta ahora no se había dado. Los que hablábamos del repunte de casos éramos los analistas, con mayor o menor fortuna en todos los países. Pero hoy quien ha hablado del repunte de casos es Rosengren, que, para el que no lo conozca, pues está al frente de la Reserva Federal de Boston. Es decir, es uno de los miembros de la Reserva Federal, no tiene derecho a voto este año, pero es un miembro respetado y con bastante predicamento. Lo que ha dicho es que las previsiones económicas están totalmente en barbecho, porque no se puede saber lo que va a pasar con el virus y menos viendo como él está viendo que hay un rebrote. Él ya no ha hablado de un posible rebrote, ha hablado de que hay un rebrote. Miembro de la Reserva, miembro no, presidente de la Reserva Federal de Boston. También ha dicho que recuerda que en epidemias anteriores, como la gripe española y el antiguo virus este, el SAR o no sé cómo se llamaba, que la segunda oleada era peor que la primera. Y que él veía que ya había un rebrote que era muy peligroso y que podía dar al traste con la recuperación económica. Ojo con eso. También ayer por la noche, otro miembro de la Reserva Federal, en este caso Kaskari, dijo que la cifra real de paro es el 20% aproximadamente. Ojo, el 20%. Hay que tener en cuenta que la bolsa celebró por todo lo alto una cifra del 13% que es incorrecta por completo y que el propio departamento de trabajo, en la letra pequeña que ponía debajo, como ya publicamos en la página, publicamos de hecho el documento, se veía que decían que es que se había marcado mal la casilla por parte de mucha gente y que el paro no era ese, pero que no habían querido modificarlo para que no les acusaran de manejos políticos. Hombre, más bien el manejo político lo han hecho al respetar esa cifra falsa del 13%, porque entonces han favorecido al gobierno actual. Bueno, como vemos, muchos mensajes por parte de la Reserva Federal que sin darnos cuenta, porque bueno, hay algunos que dicen lo contrario, pero empieza a haber una mayoría, empezando por Powell, que están advirtiendo que lo de la vuelta a nube es utópico y que hay que andarse con ojo. Esto mantiene al mercado en tensión. Hoy tenía estos tres factores favorables que hemos hablado antes, especialmente lo del vencimiento, y no se está viendo, pero eso sigue ahí. Habrá que ver la semana que viene si el miedo al virus reaparece, porque a eso sí que le tiene el mercado más miedo que que se le aparezca la santa compañía. Así que cuidado con ese tema. Bank of America hoy ha hecho declaraciones interesantes, porque hay que recordar que Harner de Bank of America es de los pocos que acertaron en el último tirón del SP500 que se iba a parar en 3.250, y ahí se paró. Y desde ahí inició la última gran caída que tuvimos en los últimos días. Ahora ha dicho Harner que él cree que durante el verano el SP500 tarde o temprano volverá a 3.250, pero que se muestra muy cauto con el otoño, por factores, primero ya saben cuál es, por el miedo al rebrote del virus, si es que el rebrote del virus no lo tenemos ya encima. Otro factor muy importante en el día es que hemos tenido la reunión esperada, la cumbre europea, en la cual se tenía que debatir el plan de reconstrucción europeo, tan famoso que ha supuesto muchas subidas en las bolsas europeas en los últimos tiempos. Por ejemplo, si nos vamos al DAX, todo este tramo de subida de aquí, una vez que rompió el lateral, una buena parte se debió a las esperanzas en ese acuerdo. Se debió a eso. Bueno, pues ahora no está muy claro. Han terminado la reunión, pues como siempre, decepcionando a todo el mundo. Ha salido, pues alguno que otro, diciendo que, bueno, que tienen esperanzas de acuerdos, pero la realidad es que Holanda, Suecia, y ha habido algún país más que ahora no me acuerdo, pero estos dos que yo recuerdo, no solo han dicho que no hay ningún acuerdo, sino que no ven cerca ningún acuerdo y que de hecho dudan que incluso durante todo el verano hay algún acuerdo. Europa no ha tomado suficientes medidas y encima no tenemos ninguna prisa en aprobarlas. Esto es realmente, pues bastante decepcionante y ha sido una de las claves de la jornada de hoy. Otra de las claves que los operadores advierten que tarde o temprano el mercado va a cotizar, aunque de momento no lo está haciendo, es el hecho, del que ya venimos hablando en días anteriores, de que Trump ahora mismo está cada vez más por debajo del candidato demócrata de Biden en los sondeos electorales. El candidato demócrata está en algunos sondeos por encima de 60% y Trump está en el entorno 38-39%. Al mercado ya saben que no le gusta a Biden y le gusta a Trump. No oculta sus intenciones, no vamos a entrar en valoraciones políticas, pero es lo que quiere el mercado. Así que ya veremos si siguen los sondeos así, pues cómo anda la cosa. Desde luego que lo que haga la bolsa va a ser muy importante para esa percepción que tiene ahora mismo el mercado sobre Trump y también lo que pase con el virus, porque Trump ha hecho una apuesta fuerte al respecto. Ayer dijo, sin ir más lejos, que no va a cerrar la economía aunque haya un rebrote y esta apuesta está encima de la mesa y ya veremos lo que puede pasar. La percepción de los votantes ahora mismo es muy compleja entre el virus, la economía, los enredos que hay por todos los lados. Este es un factor que el mercado podría tener en cuenta en algún momento. Y nada más, hoy vamos a dejar el análisis un poco más ligero. Terminamos aquí y ya mañana pues les invito, como todos los sábados, temprano, mañana me levantaré pronto, pues al vídeo de las cuatro claves de la semana donde haremos un resumen y un análisis profundo de cuál es la situación, ya sabiendo los precios de cierre tras esta importante jornada de vencimiento de derivados. Muchas gracias, que descansen y hasta el vídeo de mañana.